dana paola es una de las cantantes más queridas de todo méxico y si hay algo que siempre la caracterizado es precisamente que es muy reservada con su vida personal pero en esta ocasión ha sido como muy especial el hecho de que ella decidió recurrir a su cuenta de twitter donde decidió compartir un conmovedor mensaje en el que estuvo hablando entonces sobre el reciente estado de salud de alguien muy especial para ella se trataría entonces de su abuelita y justamente ella decidió ante sus millones de seguidores en su cuenta oficial de compartir algunas líneas donde comentaba un poco más de esa parte de su vida personal que nunca suele compartir allí la protagonista de élite pues justamente hacía referencia a que su abuelita no se encontraba nada bien de salud en estos momentos y que esto era algo que la tenía muy muy triste y esto ocurría justamente después de que su abuelita había dado positivo a esta enfermedad que ya todos conocemos y que ha afectado al mundo entero a través entonces de sus redes sociales dana paola decía no me gusta hablar mucho de mi familia pero mi abuelita está muy delicada está muy delicada y está en el hospital y tengo el corazón apachurrado les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella así decía entonces ella a través de su publicación y justamente los seguidores de dana paola estuvieron reaccionando casi al instante con muchas muchas palabras de aliento oraciones y deseos de pronta recuperación para su abuelita también estuvieron resaltando la importancia de la vida de todas las personas de los abuelos incluso algunas personas estuvieron también compartiendo que muchos de ellos ya no contaban con la fortuna de tener a esos integrantes en sus familias pero que justamente gracias a todo lo que vivieron junto a ellos mantienen ese recuerdo con muchísimo cariño recordemos también que fue hace algunos días cuando se estuvo confirmando que dana paola va a estar realizando un cover en colaboración con la banda moderato y esto también la tenía muy entusiasmada y aunque justamente parecía algo como prácticamente imposible de lograrse marcelo lara también iñaki vázquez eloine corona y ya hay de la cueva estuvieron entonces confirmando que esto es un hecho y que decidieron traer de vuelta uno de los primeros clásicos de la banda mexicana rebelde que se llama solo quédate en silencio así mismo también dana paola recientemente había sido pues noticia había sido tendencia había acaparado los principales titulares de los medios porque justamente su éxito en su carrera no solamente se quedó en ser una excelente actriz y cantante sino que también cautivó a toda la prensa durante el desfile de la firma fendi en milán fashion week bueno esperamos nosotros también que dana paola pronto tenga buenas noticias sobre la recuperación de su abuelita que salga adelante y que justamente estén con bien ambas recuerden que esto es famous close up ustedes pueden suscribirse y también seguirnos en facebook donde también colocamos mucha información para ustedes hasta la próxima hasta la próxima